Desocupan los rebeldías, en nombre de Jesús Para siempre ¿Ok? No ocupas en plantas, joven, ¿ok? Tu obra de calibre ahora Fuera de rebeldía, en nombre de Jesús, para siempre Para siempre te vas de él De él y de tu familia, ¿está claro eso? Fuera de rebeldía, en nombre de Jesús, recalibre Fuera de verdad, siempre Te vas todo tu reino enseguida, en nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Rápido de ahí Verse libre ya Para siempre, en nombre de Jesús Fuera Tienes que irte, rápido Yo le pido perdón a Dios, después de ese pecado, tienes que irte de ahí Desocupan los Fuera Rápido, rápido Rápido, veste de ahí Acabó de tomar el equilibrio ahora Fuera, rápido de ahí Fuera Suéltalo Tienes que irte, rápido Tienes que irte ¿Tú sabes cómo te puedes quedar ahí? Dice la palabra de Dios Era culpable, todo el culpable Tienen que pagar Tienen que pagar Tienen que pagar los culpables por los pecados que cometí hoy en el antepasado Por eso Jesucristo vino Y pagó en la cruz del caballo por él Todos los pecados que fueron quitados hoy ya Todo el castigo de Jesús lo llevó en la cruz del caballo Todo el castigo de Jesús lo llevó en la cruz del caballo Todo el castigo de Jesús lo llevó en la cruz del caballo, tú lo sabes bien Todo Jesús lo llevó en la cruz del caballo, todo Cristo fue golpeado, humillado Su sangre la derramó a Jesucristo Y murió en la cruz del caballo Pagó totalmente a todo esto en la libertad Todo el mundo pescará ahí Fue la para siempre, rebeldía Fue la para siempre, libre ahora Fuera de ahí Para siempre, fuera de ahí Cancelo también el nombre de Jesús Toda la brujería que la detenía han hecho Toda la brujería la canceló en el nombre de Jesús Todos los conjuros que han hecho Todos los anulos en el nombre de Jesucristo Para que ha libre ahora Fuera de brujería Fuera Se acabó Se acabó Está en su brazo, en su pierna Desocúpalo Desocúpalo Número de Jesús, desocúpalo Toma el libre ahora Fuera de ahí El libre tu hombre Ok ¿Cómo estás? Bien ¿Cuál fue tu experiencia ahora? ¿Qué? ¿Cuál fue tu experiencia? Ninguna Solo no sentía nada Nada más sentía que me dio mi queso Me sudaban las manos y ya Solo eso se me empezó a sentir Sí Y que queríamos buenas manos Pero las manos ya se me habían Ya se habían puesto quietas Todos los pies se me empezaban a mover Ya Ya no sentía nada Ok Listo, eso era ahora Amén Amén Bien Vamos a hacer otro chequeo Ok Otro chequeo Ok Voy a hacer otro chequeo Ahora Ok Cierra los ojos por favor Probársela la cara En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En la hora de cualquier demonio Todo asociado a este joven todavía Trata de engaño Engaño Está por ahí engaño Ok La orden del demonio Es que no se quiere un solo demonio En este joven Esto me ha sido perdonado ya Jesús pagó el precio Por el tema de la libertad En la cruz del caballo Su sangre la derramó Y no fue casi ningún demonio En este joven ya Ni de engaño Ni de rebeldía Ni nada Así que en el nombre de Jesús Recojan todo Y los sepulso En el nombre de Jesús Y para siempre De este joven Y su familia Nunca más regresan a él Fuera del nombre de Jesús Fuera Fuera Desocúpalo Desocúpalo Tiene que irse Desocúpalo Fuera para siempre En el nombre de Jesús Toma y queda libre ahora Fuera 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 Incluso demonio De parte del papá Lo primero que murió Se van del demonio Muerte En el nombre de Jesús Fuera de muerte Fuera 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 Suéltalo Suelta sus brazos En el nombre de Jesús Sal de ahí para siempre Nunca más regresa este hombre En el nombre de Jesús Fuera para siempre Hombre es libre ahora Es libre Es libre Es libre Es libre Desocúpenlo En el nombre de Jesús Desocúpenlo totalmente Este joven Se va miedo Se va miedo este joven Miedo Vete miedo Miedo Tiene que irte miedo Tú sabes la verdad miedo Estos vencidos perdonados Tienen que irte miedo Tienen que irte Desnudación Fuera de muerte Fuera Fuera Para siempre Tienen que irte En el nombre de Jesús Fuera para siempre Para siempre Así es todo No se caen Un solo demonio de octubre Nada Salen todos Ok Todos 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 Ander Son todos Salen tanto los demonios Videojuegos En el nombre de Jesús El primer juego Está en tal contexto Hombre Que Es un número muy conocido A nivel mundial Pero tu trabajo en este hombre se acabó Tienen que irte Fuera del juego El número de Jesús Fuera 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 Desocúpenlo El nombre de Jesús Nada se esconde Se cae en este joven Nada Esto le pertenece a Jesucristo Ha sido redimido Por la sangre de Jesucristo Pertence a la reina De luz De la luz de Jesús Así que ustedes Salen todo ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera todo ahí Incluso De buena parte de la abuela Fuera ahí para siempre En el nombre de Jesús Desocúpenlo De muerte Fuera de muerte Muerte fuera Muerte fuera Incluso rechazo Fuera ahí En el nombre de Jesús Desocúpenlo Desocúpenlo Todos Todos se van a dar El nombre de Jesús Para siempre Todos se van a dar El nombre de Jesús Todos No se caen En el nombre de Jesús En todo el cansancio Pesadez Todo este hombre En el nombre de Jesús Entonces sube su corazón Fuera de ahí Podemos decir Tanto este hombre Que no engorde También te va En el nombre de Jesús De una flaqueza Fuera para siempre Suéltalo Te arranco de ahí En el nombre de Jesucristo De hecho fuera Demónio tiene que irse Todo demonio La sangre de Jesús Fue suficiente Este hombre fue perdonado Los malicios Fueron quitadas Los patos Fueron quitados Todo fue anulado Ustedes saben la verdad Demonio Tienen que irse En el nombre de Jesús Fuera Rápido Rápido Se acabó Se acabó Es libre En tu nombre Señor Tu hombre queda libre En tu nombre Jesús En tu nombre Todos los demonios En tu nombre Los expulsos A todos los expulsos En tu nombre Jesús Todos No se quedan Solo demonios En tu nombre Nada Nada Ni brujería También en el nombre De Jesús Cancelo toda la brujería Que le ha mandado A la iglesia De amarre Para que el ministerio No suba acá Destruido Todas las brujerías Todos los conjuros Que hayan hecho Contra la iglesia Que le ha caído Este joven también Todo lo destruido Y lo cancelo En el nombre De Jesucristo Todos los entierros Que hayan hecho Contra la iglesia Y hayan enterrado Aquí en este lugar Aquí O cualquier forma La caída Este joven También lo cancelo Destruido En el nombre De Jesús Bando la espada Entra en esos objetos Con la punta De la espada Desentierro esos objetos En el nombre De Jesucristo Lo limpio Todo en el nombre De Jesús Cancelo Todos los rezos Todos los rezos Que hicieron Los cancelo En el nombre De Jesús Todos los conjuros Los cancelo En el nombre De Jesús Así que Y nos acabó Fuera de ahí Fuera Y quito las cadenas Que hayan colocado Los amares Que hayan colocado Los brazos Que no avanzan En sus pies Y le quito las cadenas En el nombre De Jesús Su cuerpo Todo Todo lo cancelo En el nombre De Jesús Todo El hombre Queda libre Ahora Espíritu Santo De Dios Y en este hombre Más y más Señor Y se acuerda Con Dios Señor Para Limpia Este hombre Más y más Señor No queda nada Oculto En este joven Señor Puede producir Para tu Regloria Señor Gracias Jesús Por el Libre En este hombre Señor Todo el mundo En este morro Se va a tomar Para siempre En tu nombre Señor Nada se queda En este joven Señor Gracias Jesús Amén Ok Abre los ojos Ya ¿Cómo te encuentras? Bien Más tranquilo Ya ahora ¿No? Si ¿Cuál fue tu experiencia ahorita? ¿Qué pasa con los brazos? ¿Tú qué haces con los brazos? Si Muy bien ¿Y tú qué haces con los brazos? Ah ¿Tú tocas este? ¿Eh? ¿Tú qué haces con los brazos? No Nada Él toca la batería La batería No No Patricio No No También No Pero Ay Dios Dí Gracias a Jesús Por liberarme Gracias Jesús Por liberarme Jesús Te acaba de liberar Te acaba de liberar Ahora Jesús Soy consciente De eso Sí ¿Eres libre o qué? Sí Bien Gracias Bendiciones Todo se puede Siguiente Sí Sí ¡Gracias!